La Casa de la Cultura acogió el acto de presentación de la tercera novela del escritor y profesor palaciego José Manuel Bejines Hormigo, Roca al Viento, una de las nueve finalistas de la 52 edición del premio de novela Ateneo. Se hizo en un formato novedoso ya que se contó con la participación de los lectores que pudieron exponer inquietudes, hablar de sus impresiones y conocer más datos sobre la obra y sus personajes. En la mesa junto al autor también estuvieron Antonio Cabello, director de teatro y profesor, Mercedes Guirao, profesora de lengua y literatura y Carlos Font, historiador. Fue Antonio Cabello el encargado de presentar al autor de la novela José Manuel Bejines, al que asocia, asemeja, con el protagonista de Roca al Viento. Protagonista y autor se mezclan y se camuflan el uno en el otro, no sabiendo la mayoría de las veces quién es quién. Uno de los primeros adjetivos y me sorprendió, me llamó la atención, es que cuando él habla, el personaje habla de sí mismo, se define como gris. Es una cosa que desde el principio me llamó mucho la atención. Necesitamos sentirnos grises para no quedarnos sentados, mirando pasar el tiempo sin hacer nada. Es vital creer en el gris, avanzar, avanzar para espolearnos a nosotros mismos y no conformarnos con lo que hemos recibido, sino buscar más allá de la cotidianidad, más allá de nuestra comodidad, encontrando siempre caminos nuevos y nuevas metas e inventar. Como dice José Manuel, José Manuel no Bejines, José Manuel, el de la novela. Hay que inventar sombras y misterios para al mismo tiempo descifrarlos y conocer nuestro yo verdadero, nuestra verdadera personalidad que no es gris en absoluto. Todos necesitamos un gris o un látigo para sacar lo que llevamos dentro. Rocas al Viento, para Cabello es un camino interior, un camino de ida y vuelta, una búsqueda del protagonista hacia la esencia de la identidad y de la personalidad. Aquí transitan la vida y la muerte como una metáfora del tiempo. Nostalgia, melancolía, desapego, decepción, protesta a media voz ante la injusticia y el abuso. Un recuerdo marcado por una ausencia y la espera de reencontrar nuevamente la paz. Escenas en sepia a las que el protagonista devuelve el color en su memoria mediante descripciones de un lugar que no nombra, pero que está omnipresente debido a numerosos enclaves y personajes que todos reconocemos e identificamos totalmente. El tema de la muerte y la pérdida constituyen el hilo conductor principal de la novela. Sobre ello reflexionó el propio autor. Más que una narración larga o una narración directa, lo que tenemos en Rocas al Viento es una especie de espiral que gira siempre en torno al mismo asunto, que es el asunto de la muerte. De la muerte de un niño que nace enfermo y a los ocho días de su nacimiento desgraciadamente se muere. Y a partir de ahí, como todas las historias estas que se fijan en las familias, todas nuestras familias tienen una historia que se cuenta una y mil veces y que además sufre pequeñas modificaciones, pequeñas variaciones, dependiendo de quién la cuenta, dependiendo de quién la recuerda y dependiendo de en qué momento se cuenta. Son las grandes historias o las grandes leyendas que tiene cada familia. A partir de ese hilo de la muerte y de la obsesión que el personaje protagonista de la obra tiene con esa muerte, a la que se siente muy unido y con la que en realidad no ha tenido relación nunca, más que la relación que ha tenido su familia, su madre, su padre y sus hermanos con esa muerte. Pero a pesar de eso, se comienza a obsesionar por recuperar no solo la memoria de su hermano, sino lo que después de indagar un poco parecía un asunto turbio. Eso estructura toda la vida del protagonista. Además, el protagonista es un hombre gris. Este protagonista se obsesiona con la muerte de ese hermano al que no conoció y que es solamente un recuerdo y un nombre. Se obsesiona. Eso lo incita a moverse, lo incita a buscar, lo incita a indagar, a investigar en la historia y en las leyendas de su familia y encuentra una serie de verdades que no le gustan del todo. La profesora Mercedes Guirao asegura que en Rocas al Viento se conjugan muy bien los logros de la novela psicológica moderna, donde hay un yo que convierte toda la realidad a su manera, incluidos el espacio y el tiempo. Y eso se mezcla con la drama de misterio o intriga, que es más tradicional y superficial y que irrumpes también súbitamente con la llamada de teléfono que recibe el protagonista en el primer capítulo. Esta mezcla me parece muy sugerente, la mezcla entre psicología e intriga, porque yo creo que engancha al lector desde el principio de la novela. La llamada de teléfono sería el detonante, la magdalena de Proust, que nos hunde en una profunda retrospección que rompe el orden y la lógica temporal, presentándonos a los personajes en diacronía y desde diferentes perspectivas. Y yo creo que con eso se logra un grado de verosimilitud tan grande y nos sentimos tan implicados dentro de la novela que nos olvidamos muy fácilmente de que la omnisciencia depende de un loco, de una persona que tiene que tomar pastillas para poder llegar el peso de su existencia. Entonces, creo que el tiempo psicológico ahoga el tiempo real, lo absorbe totalmente en la novela y me parece una técnica muy interesante. Conocemos muy pronto lo que ha sucedido en la novela, la historia que tanto ha marcado a José Manuel y a su familia. Pero necesitamos sumergirnos en su pasado para hallar respuestas, para atar cabos en una ardua labor detectivesca que dirige el narrador protagonista. También el historiador Carlos Fon aprovechó el acto para exponer, como lector, sus impresiones acerca de la novela y de sus protagonistas. No me quería dejar arrastrar por su obsesión. Lógicamente, la base es el suceso luctuoso de la desaparición del bebé. Hombre, sobra decirnos el trauma que produce a cualquier familia. Pero claro, yo a lo mejor no sé si por ingenuidad o por candidez, digo, bueno, esto lo irán superando a la familia, lo irá superando, pero cada dos por tres, en ese remolino de emociones volvía a salir a la superficie, ¿no? Y conforme, obviamente, la historia va creciendo y los protagonistas también, esa búsqueda sigue creciendo más y más. Ya no es, como tú dices, una leyenda, un rumor de familia. No, yo quiero saber la verdad. Voy a buscar pruebas. Con nombre y apellidos. Ya estamos hablando en otro nivel. Claro, yo ya ahí me pongo en guardia, como diciendo, cuidado, a ver dónde va a desembocar esto. Es como una pared, ¿no? Que te queda tú. Si me mantengo a distancia, estoy a salvo. Pero claro, la pared hay que rascarla también. Vamos, eso te lo digo sinceramente. Y digo, claro, pero eso en el fondo lo que encierra es una gran sensibilidad. Otra cosa es que no sepa o no pueda expresarla, digamos, por cauces convencionales, que digamos. Pero yo sí logro detectar esas semillas de sensibilidad, esas emociones profundas, que obviamente les cuesta aflorarla a la superficie. Por eso cuando te digo lo de la pared, ¿no? Mira más allá. Detrás de cada puerta siempre hay un espacio. Entonces yo ahí sí reconozco que obviamente el personaje se va abriendo. O digamos yo voy detectando sus señales, voy empezando a entender su lenguaje. El acto contó también con las intervenciones de algunos de los lectores presentes en este coloquio sobre rocas al viento, que aprovecharon para resolver inquietudes con el propio autor. A la finalización del mismo, José Manuel Bejines firmó y dedicó ejemplares de esta, su tercera novela.